Acompañan alcaldes auxiliares, miembros de los Consejos Comunitarios de Desenrollo y personas que nos honran con su presencia, tengan cada uno de ustedes un feliz día. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Lucena Giron López, estoy para servirles en la Dirección Municipal de Planificación. Ocupo el cargo de Directora Municipal de Planificación. Es para mí un honor darles a conocer las funciones y los tipos de proyectos que nosotros, como municipalidad, realizamos acá. Les voy a dar a conocer los tipos de proyectos, los cuales tenemos los que son proyectos por administración municipal. Estos son proyectos ejecutados con un costo menor a 90.000 quetzales, en los cuales se coordina el envío de materiales y sigue manteniendo de caminos la maquinaria para su ejecución. Los proyectos por vía contratación, que son proyectos ejecutados con un voto mayor de 90.000 quetzales hasta 900.000 quetzales, los cuales requieren de un contrato con una empresa constructora y son publicados en el sistema de batecompras y contrataciones del Estado y el proceso de estos proyectos duran aproximadamente 15 días para su inicio de ejecución. Además, el proyecto se ha publicado en este sistema. Los proyectos que son gestiones a otras instituciones, que son proyectos que se gestionan a otras instituciones, coordinando la municipalidad en estudio técnico y los requisitos solicitados para la aprobación y aprobación del mismo. Las funciones básicas de la Dirección Municipal de Planificación son La elaboración de perfiles de los proyectos son datos generales de la comunidad, tomando en cuenta la población beneficiaria y los objetivos del proyecto, planteando en forma general la necesidad que surja en la comunidad. Tenemos también lo que es la creación del proyecto según acuerdo del proceso municipal. Nosotros, cada vez que le damos elimiento a un proyecto, recibimos instrucciones del Consejo Municipal para la creación del proyecto. Le generamos un código que se llama ESNIC, que es el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública para cualquier tipo de proyecto. También hacemos los cálculos de materiales de construcción y formulación de diseño o especificaciones para la utilización de materiales según la necesidad del proyecto. Este cálculo de materiales es específicamente para los proyectos por vía de administración. El Código del Sistema Nacional de Inversión Pública para la creación del proyecto.